Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Informática Sencilla. En este vídeo lo que vamos a hacer es montar la ISO de Windows 10 en una unidad USB y vamos a utilizar el programa Rufus 3.16 Portable. Necesitamos descargarnos el programa y necesitamos descargar la ISO del Windows 10. Para ello, en la descripción del vídeo vais a tener el link para descargar la herramienta. Yo voy a utilizar la 3.16 Portable y también tendréis el link para descargar la herramienta para descargar esa ISO correspondiente. Bien dicho esto, insertamos una unidad USB con la suficiente capacidad para instalar el Windows 10 que su peso aproximado es de 4.26. Ya sabéis la unidad USB que necesitáis. La insertamos y ejecutamos el programa Rufus 3.16 Portable. Nos sale la ventana del permiso, damos que sí. Insertamos la unidad USB y aquí donde pone dispositivo ya automáticamente no lo reconoce y nos muestra el nombre de la USB y el peso de 7.8. Lo siguiente es selección de arranque, disco de imagen ISO. Y ahora vamos a localizar, donde pone seleccionar, localizamos la ISO del Windows 10. Yo la tengo en el escritorio, tenéis que localizarla donde la tenéis. Seleccionamos y le damos a abrir. Opciones de imagen, instalación de Windows estándar. Esquema de partición GPT. Sistema de destino UEFI, no CSM. Etiqueta el volumen, el nombre del volumen, sistema de archivos FAC32 y el tamaño del cluster por defecto. Una vez que tenemos ya todo esto, simplemente lo que haremos es darle a empezar. Nos va a salir la ventana de advertencia. Todos los datos de la unidad USB serán eliminados. Para continuar, aquí en OK le daremos en Aceptar y lo que harás es formatear esa unidad USB para empezar a instalar los archivos necesarios para ejecutar después el Windows 10 o montar esa ISO en la unidad USB para hacer el boteable, para arrancar en nuestro equipo y instalar Windows 10. Aquí en el estado vemos que está empezando a copiar los archivos. Tendríamos que esperar que el proceso de esta barra verde llegue hasta el final para que finalice. Bien, pues ya vemos que ha llegado al final esta barra de color verde. Ya ponen preparado. Ya podríamos cerrar. Vamos a ir al explorador de archivos. Vamos a comprobar que la unidad USB ha sido preparada con éxito. Aquí la tenemos, abrimos. Y dentro tenemos ya todos los archivos necesarios para la instalación de Windows 10 en nuestro equipo. Si vamos y ejecutamos el EXE, comprobaremos que ya empezaríamos a instalar Windows en nuestro equipo. Directamente vemos que ya empieza aquí preparado. Ya funciona perfectamente el ejecutable de Windows 10 desde la unidad USB. Bueno amigos, por nada, hasta aquí este sencillo vídeo tutorial. Espero que les sea de ayuda, que les haya servido. Y nada más, seguimos con la sección de informática sencilla. Un cordial saludo. Chao.